No se va a empujar al agua No se va a empujar No we Vas a caer, dale No, we No pasa nada No, we No, we Ya, we Pinche pendejo, we Ya Pinche vato, me dice nada, we Pinche vato, ya, we Ya, we Por favor, idiota Ah, te bañaste Yo me dejo, idiota Pinche pendejo, we Perdón, Edgar, perdón Ven, Edgar No, peines